Hola mis hermanos y hermanas de esta gran familia de la voz de María deseo en estos momentos extender a todos y cada uno de ustedes agradecimientos infinitos por haber sido parte activa de nuestro tan exitoso telemaratón 2017 nos hemos dado cuenta que ustedes han entendido que este canal es de todos y que juntos debemos salvaguardarlo manteniendo nuestra transmisión totalmente católica en el aire gracias, muchas gracias a los que sin poder nos dieron lo único que tenían a los que obedeciendo al deseo de su corazón donaron lo que pudieron a los enfermos que desde sus camas levantaron el teléfono no solo para pedir oración sino ofrendar tal vez lo que tenían para comprar las medicinas a las familias que se unieron para colocar una rosa al rosario de la virgen esperamos que Dios les devuelva con abundantes y ricas bendiciones sus generosidades en salud, paz, amor, prosperidad y les premie con larga vida tu voz es la voz de María, el canal que nos conduce a Cristo Dios te pague Dios te pague